Hablemos sobre el capítulo 8 del libro Los bebés y sus madres de Donald Quinnicott. Los seres humanos nacen en un profundo estado de dependencia. Conforme se desarrollan, transitan gradualmente hacia su independencia. Para lograrlo, es preciso que la madre reconozca ese estado y que se adapte naturalmente a sus necesidades. Las necesidades a las que se debe adaptar una madre son de dos tipos, físicas y de contacto humano. Cuando la madre las atiende a través del amor y cuidado, favorece la confianza que el bebé puede tener en el mundo y en los demás. Por el contrario, cuando existe una falla ambiental que imposibilita un cuidado adecuado, observamos la existencia de una profunda desconfianza hacia el mundo y hacia los demás. Asimismo, nos topamos con individuos cuya personalidad es distorsionada, que experimentan altos niveles de ansiedad y que arrastrarán en su vida adulta las consecuencias de no haber sido cuidados apropiadamente.